¿Te gustaría aprender una receta para hacer pegamento casero para decoupage? Pues en este vídeo te enseño a hacerla y te enseño cómo aplicar ese pegamento. Así que, quédate conmigo. El ingrediente principal que lleva esta receta es cola blanca de carpintero. Debe ser cola de buena calidad, no sirve la cola escolar. Debemos emplear la misma medida, por ejemplo, dos vasitos para la cola y para el agua, para tener idea de la proporción que lleva cada uno. También vamos a necesitar un frasco pequeño para guardarlo, que tenga un cierre bastante seguro, que no entre mucho aire y a poder ser justo para la cantidad que vas a hacer. No necesitamos un frasco muy grande. Pondremos en el frasco una medida de cola. Yo, como lo tengo ya calculado, porque son muchos años, lo he hecho a cálculo. Pero una medida, por ejemplo, un vasito pequeño de cola y la mitad del vasito de agua. Y lo vamos a mover muy bien. Si te gusta más espeso, puedes añadir un poquito más de cola. Y si te gusta más líquido, un poquito más de agua, pero no te pases muy poquito. Cuando estén los dos ingredientes ya mezclados, tenemos nuestro pegamento. Esto no es un pegamento igual que el que venden especial para decoupage en las tiendas. Esta mezcla amarillea con el tiempo. Tampoco tiene la misma durabilidad el trabajo con cola blanca que con un pegamento especial para decoupage. Este pegamento es, por ejemplo, para gente que está empezando y no quiere gastar dinero en materiales sin saber si le va a gustar el decoupage o no. Para empezar, para practicar, pues sí, está bien. Pero una vez que ya empiezas y ves que te gusta, creo que es una buena inversión comprar un pegamento bueno ya que el resultado será fantástico. Mucho mejor que con este pegamento. Antes de pasar al trabajo que vamos a hacer con este mismo pegamento, os voy a enseñar cómo se pega o cómo se pegaría una servilleta sobre una madera con este pegamento de cola blanca. La verdad es que se utiliza bastante bien y como os digo, para empezar con el decoupage y practicar, viene genial. Incluso también es una buena opción en países donde es muy difícil conseguir los materiales. Bueno, también hay gente a la que le gusta hacer manualidades y es muy difícil para ellos conseguir el material. Esta sería una buena opción. Aunque, ya os digo, los trabajos hechos con cola blanca se ponen amarillos con el tiempo y a veces se forman burbujas de aire y se despega el decoupage. Pero bueno, para empezar, podemos empezar con esto. Fijaros cómo se ha pegado la servilleta en la madera, ya que hemos hecho un pegamento con el punto justo de liquidez y ha quedado perfecto. Ahora vamos a hacer un trabajo que va a quedar precioso. Ya veréis. Vamos a decorar este bote de cartón con decoupage y vais a ver qué preciosidad. Empezaremos pintando el bote con pintura a la tiza. Yo he elegido el color blanco. Para decorar el bote, he elegido dos trozos de papel de arroz, como veis, un ramo de flores y unas letras y dos trozos de papel soft o papel japonés, que es un papel de arroz de 15 gramos. Un papel más finito que el papel de arroz normal. Papel de arroz sin hebras. De esta forma, os voy a enseñar cómo queda el decoupage con nuestro pegamento casero hecho con cola blanca, usándolo con el papel de arroz y con el papel soft. Como veis, ahí tengo el pegamento preparado. Y vamos a empezar aplicándolo sobre la superficie del bote. Lo aplicamos y lo extendemos para que se quede pegado el papel de arroz. Este papel de arroz es el normal, el que tiene unas hebras y, como veis, es más grueso que el papel soft. Así que aplicamos primero pegamento debajo y luego aplicamos el pegamento por encima del papel. Lo vamos distribuyendo con el pincel para que llegue a todas partes del papel. Este pegamento se aplica igual que cualquier otro pegamento. Ya tenemos el primer trozo de papel. Como veis, muy fácil. Se aplica igual que el otro pegamento. Vamos ahora a aplicar un trozo de papel soft o papel japonés. Ya sabéis que este papel es muy finito. Es una textura parecida a la servilleta, pero mucho más resistente. Esto realmente es papel de arroz, pero no tiene hebras. Y es tan solo de 15 gramos. Muy finito. Podemos moverlo si queremos, levantarlo y volver a colocarlo y no se rompe. Es muy resistente. Y veis también que se coloca muy fácilmente. Ahora vamos a terminar de decorar el bote con otro trozo de papel de arroz. De nuevo, como es más grueso, aplicamos pegamento por debajo, sobre el bote, para que el papel quede, digamos, húmedo por la parte de abajo y se quede bien adherido también por la parte de abajo. Aunque le pongamos pegamento por encima, pero la parte de abajo que quede húmeda. Realmente no quiero que este vídeo sea muy largo, pero quiero que lo veáis bien y explicarlo con todo detalle. Bueno, y continuamos decorando el bote con más trocitos de papel hasta completarlo, porque creo que va a quedar bastante vacío. Así que voy a poner algunos trocitos más de papel soft para decorar. Ya se ha secado el decoupage. He añadido algunos trocitos más de papel japonés y fijaros qué precioso ha quedado. Ahora voy a utilizar tinta de color sepia que me habéis visto ya utilizar muchas veces, de esta que no reacciona al agua y voy a poner un sello de caligrafía. De las tintas de este tipo hay de las que reaccionan al agua y las que no. Estas que no reaccionan al agua las utilizo porque después podemos barnizar tranquilamente sin que el sello se emborrone. Si las utilizáis de las que reaccionan al agua, pues cuando pongáis el barniz se va a emborronar todo. Vamos a poner en las zonas que están blancas un poquito de caligrafía que queda muy chula. Y ahora con la misma tinta y el tampón voy a dar en los bordes un poquito de tinta. Voy a hacer el estilo vintage así como envejecido que queda tan chulo. Veis, solamente un poquito de tinta en el borde. Por arriba y por abajo. He dejado secar la tinta durante unos 10 minutos y ahora voy a aplicar un poquito de barniz en spray. Podéis utilizar cualquier barniz que tengáis. Yo voy a usar este porque bueno, es más cómodo y lo tenía cerca, lo tenía a mano así que voy a poner este barniz en spray. Y ahora a dejarlo secar que ya tenemos el trabajito terminado. Y aquí tenemos la estrella del vídeo. Nuestro pegamento para decoupage casero y nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya resultado interesante y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo toda la información en la cajita de descripción del vídeo. No olvides seguirme por Instagram y por TikTok y las demás redes sociales. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!